Hola, soy Alena Emilianca y hoy estoy aquí en el palacio de los khanes. ¿Quién es el khan? ¿Tú quieres preguntarme? El khan era un rey del imperio atomán. Es que en Crimea hay muchas culturas, desde los griegos, guinuesos, hasta los rusos, ucranianos y la imperia atomán. Entonces, aquí en Crimea hay un montón de diferentes palacios de diferentes siglos. Y hoy estamos en el palacio del khan del quince siglo. Estamos dentro del palacio de los khanes. Y aquí hay una sala donde el rey, que se llama el khan, tomaba té con sus esposas y ambasadoras de diferentes países. Mira los calores de las sofás. Aquí me encontré una tienda donde yo pueda comprar los regalos de los reyes. Aquí estoy yo, la reina pues, en la gorra de las reinas de la imperia atomán. Entonces, aquí hay muchos recuerdos y regalos para mis paisas queridas. Mira, aquí hay diferentes tipos de platos, con los dibujos. Eso es, eran los zapatos para los niños y las reinas de la imperia atomán. Mira. Después de ver cómo viven los khanes verdaderos, yo, a la una milianca, quiero probar que comieron los reyes de esta época. Entonces, estoy aquí en el café muy tradicional de la cultura tatar y voy a comer las sopas. Hay diferentes tipos de sopas. Sopa con carne, con legumbres. También hay otra sopa con champiñones. Vamos a tomar té en las copitas así. También, mira qué tal el pan. El pan tradicional, así es. Pero yo ya comí un poquito. También voy a probar los chiburiki, que chiburiki es como un pastel, la empanada grande, rellena de carnes, de quesos, tomates, cebolla. Después de probar el sancocho tartar, yo estoy lista para probar los postres krimianos. Mira, hay dos tipos de postres, uno con miel y nueces y otro con almendras. Todos los khanes siempre tomaban té durante la comida. Es que en todos los cafés de los khanes, uno no puede tomar el trago. Entonces, yo voy a tomar un trago. No es trago. Es una bebida del queso grumoso, de queso ácido y también de leche con eneldo. Es que parece un poquito raro, pero la verdad es muy bueno y perfecto para guayao. Entonces, es el mejor trago para los paisas en invierno. Así es, estoy amañada, sentada con mi sombrero de la reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!